Hola amigos que tal sean bienvenidos nuevamente a mi canal y una vez más gracias por estar acá en el vídeo de hoy los voy a llevar conmigo a un recorrido que voy a hacer por una de las tiendas más económicas de acá de Bélgica en cuanto a vestimenta, a ropa y calzado esa tienda no solo está en Bélgica sino también está en varios países de Europa estoy segura que las personas que vivimos acá en Bélgica la mayoría la conocemos pero como también yo sé que me siguen personas de otros países o que quieren venir a Bélgica en un futuro entonces quería darles este dato, lo que yo voy a hacer es que los voy a llevar conmigo para la tienda les voy a mostrar los precios, qué productos hay y todo eso y así me voy a todos pájaros de un tiro porque les muestro a ustedes y también veo si me gusta algo o algo que yo necesite lo pueda comprar, entonces vamos a ir para allá en este momento lo que voy a hacer también es que les voy a mostrar las cosas más económicas que yo consiga de cada departamento, por ejemplo departamento de damas, de caballeros y de bebés lo más barato que yo vea les voy a mostrar para que ustedes vean a partir de cuánto se consiguen los precios allí entonces bueno espero que les guste el vídeo y me acompañen, nos vemos al rato bueno amigos me encuentro caminando hacia la tienda, así también aprovecho de hacer un poco de ejercicio y bueno les comento que en este momento son las 5 de la tarde pero ya se ve muy oscuro porque pues estamos ya en el invierno y entonces pues imagínense todo anochece más temprano y bueno no me gusta mucho esta mascarilla, sé que es fea, no me gusta para nada pero hoy aproveché de meter a lavar mis mascarillas todas juntas, las mascarillas de tela que yo uso y pues tuve que salir con esta pero no me gusta para nada pero sigue siendo obligatorio, entonces bueno vamos a vernos ahorita en el centro comercial para que ustedes vean la tienda y pues vean algunos precios como les comenté antes nos vemos al rato bueno amigos sigo caminando hacia la tienda como podrán ver atrás de mí está una de mis vistas favoritas que siempre les comento la vista es el río Mosa y bueno como se podrán fijar está bastante oscuro para ser las 5 de la tarde pero bueno me encanta este clima está siendo bastante frío pero a mi me encanta el frío me encanta mi ciudad, es súper bella siempre contenta de estar acá y compartir esto con ustedes ya vamos a llegar a la tienda les muestro un poquito de la ciudad mientras voy caminando mi ciudad hermosa pareciera que fueran ya como las 7 o 8 de la noche pero todavía, vean allá como se ve oscuro bueno, bueno ya me encuentro en el centro comercial ahorita voy a entrar a la tienda que les comenté y bueno vamos a estar viendo los precios y esas cositas así que esperen un momento que ya les voy a seguir mostrando dentro del centro comercial debo tener también el teléfono un poco, ustedes saben, escondido porque puede que me digan que no puedo grabar allí entonces va a estar un poco prevista con eso pero vamos a seguir viendo, acompáñenme bueno, sí, efectivamente ya pude pasar con el teléfono que me vieron y bueno, no me dijeron nada como les dije ya a veces en Primara hay una cola porque como tenemos la cuestión del COVID entonces ya no puede entrar tanta gente como antes y entonces hay que hacer una colita afuera pero vamos a ver si ahorita hay mucha gente o no ya estamos llegando a la tienda está el fondo del centro comercial no sé si pueden apreciarlo ahí, el letrero que dice Primark en azul entonces ya vamos a llegar allá a ver qué tanta gente hay y creo que es mi día de suerte porque no hay tanta gente en la cola, qué bueno así que podemos entrar más rápido lo que no quiero es que los vigilantes me vean el teléfono y el trepie porque entonces se van a dar cuenta que estoy grabando y capaz ni siquiera me dejen entrar entonces voy a estar aquí escondidita ya voy a pasar y luego que está adentro les sigo mostrando bueno amigos ya estoy acá adentro acabo de ver los pantalones de lujinos más económicos para dama están en 8 euros se los voy a mostrar para que ustedes lo vayan viendo les comento que aquí humildemente la mayor parte de mi ropa es comprada en Primark y yo nunca he tenido ningún problema con Primark hay gente que hace comentarios negativos acerca de la ropa de acá que dice que se encoge cuando la lavas y todo eso en mi caso la experiencia ha sido muy buena la he lavado y todo y nunca se me ha encogido la ropa nunca he tenido ningún problema así que les voy a seguir mostrando los pantalones de lujinos de dama estos son los más económicos hay desde 8 euros en adelante hay todas las tallas hay talla 40 hay talla 42 acá abajo este puensa como les dije yo he comprado pantalones acá y me han salido muy buenos o sea no he tenido quejas de nada estos valen 17 o sea hay de varios precios acá hay unos que valen 13 yo he comprado de estos digamos que son el precio mediano y de verdad no tengo ningún tipo de quejas y puedes conseguir de todas las tallas la más grande que hice hasta ahora es la 44 13 euros y acá les muestro otra de mis sesiones favoritas porque estas son las blusitas o franelitas como se le pueda decir las más baratas valen 3 euros en adelante pero esta es la área de 3 euros y hay de diferentes motivos estoy escuchando lo que están diciendo y de respetar las recomendaciones en materia de distanciación social para garantir el bienestar de todos y que los ensayajes son fermados y los ensayajes son interditos sobre la superficie de venta una sola persona es autorizada y que están diciendo que solamente hay una persona está autorizada a pasar por acá por la caja o sea si viene una pareja solamente puede pasar una persona de esa pareja bueno vamos a seguir en lo que estamos aquí está esta hay diferentes diseños muy lindos yo tengo muchísimas brusitas de esta porque como los colores son 3 euros y tiene diseños originales entonces yo siempre he comprado esta tengo muchas de esta entonces ya más bien no quiero comprar más porque ya el croissant me está quedando pequeño pero son muy bonitas hay de diferentes diseños como pueden ver por 3 euros entonces estas son las más económicas de ahí de 3 euros en adelante acá podemos conseguir blusas ya con motivos de caricaturas y cosas ya un poquito más originales que las otras porque las otras son como modelos loquitos así pues pero estas son ya de Disney y esas cosas por un precio de 6 euros hay diferentes modelos de películas por ejemplo está esa y se pueden conseguir por ese precio que les comenté estoy acá ahora en el área de los calzados pues como podrán ver acá hay unos en 4 euros no serán digamos que que los mejores o digamos que el mejor modelo porque son muy sencillos pero pues para valer 4 euros pues no está mal hay de diferentes modelos hay deportivos también en ese precio vamos a seguir por acá viendo por acá otros modelos también tenemos estos que son como invitación de las Converse también tenemos estos que son invitación de las Converse valen 8 euros también están bien bonitas estas si duran bastante y les comento que yo compré una vez de estas y pues me salieron buenas todavía las tengo hay de diferentes modelos claro estos son un poquito más caros estos valen 11 estos son los que valen 8 también tenemos acá estos modelos estas botas de varios colores de varios modelos por 11 euros me parece bastante económico también he comprado en algunas ocasiones este tipo de calzados las hay de gamusa las hay de cuero bueno de cuero no de imitación de cuero las hay así en varios colores y modelos hay unas que valen 15 otras que valen 11 pero están a buen precio acá tenemos las pantuflas desde 5 euros en adelante pantuflas así como tipo para el invierno y ese tipo de cosas pues 5 euros hay de diferentes modelos bien bonitas y bueno amigos también esta es una de mis sesiones favoritas de mis secciones favoritas porque más que todo para las uñas se puede conseguir pinturas de uñas y ya les voy a mostrar por lo menos estas pinturas de uñas muy bonita ella y vale 2 euros pero también hay otros modelos de pintura que valen 1 euro 1 euro y medio entonces es también dependiendo esta porque es como con escarcha pero se pueden conseguir también muy económicas las carteras como podrán ver desde 5 euros en adelante vean el precio vean las carteras entonces también me parecen bastante económicas vean esta grandota vale 6 euros la hay también en blanco entonces pues me parece que está bastante accesible estos son pijamas a 10 euros ya les voy a seguir mostrando otra sección que me gusta mucho de acá por acá tenemos los brasier se pueden conseguir desde 3 euros en adelante también están bastante accesibles también tenemos estas botas bien bonitas así como para el invierno en 10 euros hay de varios colores varios modelos vean están súper bellas y bastante accesibles estoy dirigiendo el segundo piso porque el segundo piso es la sección de hombres entonces también quería mostrar el área de caballeros que es lo que hay como les dije les estoy mostrando lo más económico y desde esos precios en adelante ustedes pueden conseguir cosas un poquito más costosas quizás de mejor calidad o de mejor modelo pero esos son los precios amigos para el área de caballeros aquí tenemos estas camisas bien bonitas de diferentes modelos valen 5 euros como pueden ver y tenemos de varias figuras y todo eso esta vale 6 euros pero están muy lindas este vamos a mostrar por acá vean acá tenemos también estos pantalones de caballeros lo más económico que estoy viendo en 10 euros también hay diferentes colores y diferentes modelos en 10 euros vean a veces hay gente que mezcla algunas cosas con otras entonces por eso ustedes ven precios diferentes en algunos de los estantes porque hay gente que mezcla un producto con otro y que me dicen ustedes estos suéteres bien bonitos son como tipo camusado no sé si se puede apreciar en la cámara por 12 euros o sea están bien bien bonitos y también hay de varios colores me gusta mucho el material porque es así como gamusado entonces pues está bien bien simpático este suéter y por un precio bastante accesible vean estas camisas hermosas de caballero por 10 euros o sea se ven muy elegantes un hombre con una camisa de esta de verdad que enamora me encanta y como les digo bastante económico estoy acá en el área de los zapatos para hombres están estos a 110 euros pues están también bastante baratos al parecer pues son cocidos los veo bastante accesibles también hay de varios colores y de varios modelos vean estos y tenemos estos deportivos en 11 euros estos si son como les digo deportivos para hacer deporte para caminar y eso están bastante cómodos los veo bastante accesibles tenemos también estos otros también están bastante cómodos para hacer deporte o simplemente salir a caminar por un precio de 10 euros entonces no sé si se pueda llevar esa o no bueno y tenemos también estas franelitas son más que todo unicolor 4 euros y hay de varias tallas pero más que todo son unicolor pues no tienen muchos detalles amigos allá enfrente hay una chica arreglando unas franelas que valen 3 euros la voy a filmar disimuladamente discretamente para que no me vaya a decir nada pero es para que ustedes vean esas que están allí que dicen 3 euros este pues se ven también bastante buenas porque tienen varios motivos varios dibujos entonces también valdría la pena y súper baratos aquí está el área de niños y de bebés también les voy a mostrar lo más económico que yo vea por acá bueno tenemos acá estos pantaloncitos de niñas a partir de 2 euros en adelante 2,50 euros en adelante por ejemplo este vale 3 euros y así depende el color y depende el modelo ah miren aquí hay cositas para bebés para niños a partir de 1,80 euros o sea bastante barato tenemos estas así estas son como camisitas y estas cosas están súper bellas vean por ejemplo esta 1,80 euros hay de varios colores de varios modelos súper súper lindas acá también vi algo muy interesante tenemos estos tenemos estos suetercitos acá son como unos si son unos suetercitos se valen 3 euros vean 3 euros y están bastante cómodos y bonitos para niñas hay de varios colores y modelos como ustedes pueden apreciar me parece como les digo bastante barato y bastante bonito que es lo más importante bueno y por acá también tenemos estas para niñas 2,50 euros son también blusitas de diferentes modelos también y colores como podrán ver por acá hay para elegir pues hay bastante y ese es el precio 2,50 euros para niñas de 7 a 15 años ahí lo dicen muy bonita la franela tenemos acá estos calzados de niña valen 5 euros 5 euros en adelante vean ese este vale 11 euros fíjense que aquí los calzados de niños si los veo como que más caros más costosos que los de adulto inclusive porque bueno por ejemplo vamos a ver este este vale 10 euros y es un calzado de niños y ustedes vieron ahorita que calzados de dama valen lo mismo y son calzados pues para gente adulta entonces si lo veo un poco costoso los zapatos de niños bueno amigos acá tenemos estos calzados de niña este vale 17 euros como pueden ver bueno ni tan de niña porque este está ya 37 ¿no? pero pues esos son los precios los calzados de niños si los veo un poco más costosos por ejemplo estos 16 euros estos calzados y como ustedes pudieron ver hay calzados de gente adulta y valen hasta más baratos entonces pues no sé por qué los calzados de niños serán tan costosos comparado con con los de adulto estos valen 16 estas botas están bonitas pero para ver el precio 16 también 16 euros entonces pues no sé los veo como que un poco costosos sinceramente o sea en comparación con los demás calzados de adulto estos valen 12 por acá tenemos las medias 5 euros y traen dos pares dos pares de media ah pero estos dos pares te valen 3 euros 50 no sé entonces por qué dice 5 estos valen estos valen 4 trae 3 pares estos de acá estos de dos pares valen 3.50 bueno ah bueno aquí también tenemos las franelitas para niños en 3 euros y 3 euros 50 este es el área para niños de 7 a 15 años este ay mira tienen esta en 2 euros 50 bastante económica vean o sea hay de diferentes precios y diferentes modelos las veo bastante accesibles y bastante bonitas hay para elegir así que me parece me parece barato bueno amigos como pueden ver ya salí de la tienda Primark les mostré como les dije un poco de cada cosa digamos que lo más económico de cada departamento desde allí en adelante oxidan los precios y ustedes pueden tener más o menos una idea les recomiendo sinceramente esta tienda porque como les dije antes la mayor parte de mi ropa o gran parte de mi ropa es comprada acá y de verdad súper bueno no tengo ningún tipo de queja y me encanta venir a esta tienda porque se consiguen cosas muy bellas y baratas no solo de ropa sino también cositas para el hogar y también maquillaje muy económico así que de verdad la recomiendo para las personas que pues aún no están en Bélgica y desean venir cuando ustedes vengan ya saben que pueden venir a Primark y van a conseguir precios buenos bonitos y baratos bueno amigos espero que les haya gustado mi video gracias por haberme acompañado hasta acá y bueno nos vemos en la próxima saludos